En nuestro colegio hablamos acerca de inicios en el tema ambiental en el 1998 aproximadamente, en donde recién se comienzan a poner en la currícula actividades para poder trabajar con el tema ambiental. Y en nuestro colegio se quiere hacer esto con los estudiantes, desde niños que vayan sabiendo qué tienen que poner, en dónde tienen que poner, qué tienen que hacer, para seguir contribuyendo a lo que es el cuidado del ambiente. Vemos que nuestro distrito tiene ya bastantes visitantes de los turistas, llegan a conocer las bondades de nuestro distrito, pero vemos cómo los residuos acompañan esas bondades que no dan una buena imagen. Entonces los docentes sociales ven la necesidad de colaborar con esta realidad, de cuidar estos espacios como algo sagrado, como algo ordenado, acogedor. Indudablemente ya no es sólo para el que visita, sino para el que también vive aquí, para poder entender que esta maravilla está en nuestras manos y depende de nosotros. En el nivel secundario se usa también mucho lo que es la recolección de residuos para poder elaborar trabajos educativos o presentar proyectos educativos. En el nivel primario se utilizan también lo que son las botellas, los plásticos y también algo que se ha hecho, algo muy peculiar en nuestro distrito y en nuestro colegio, como es Ecomoda o Reciclomoda, para poder usar estos residuos que muchas veces se botan, para poder expresarlos como una forma artística. Un papel usado, una cartulina, un cartón, para otra persona podría ser solamente un desecho más, pero en este colegio es un material que puede ser utilizado en la elaboración de un mural, en la elaboración de un cuaderno, de una cartulina. O sea, vienen a nuestro colegio y van a poder ver que los tachos son reciclables, de que los murales están hechos de otros materiales, de que los estudiantes utilizan otras cosas. O sea, enseñamos a los estudiantes a que incentiven más eso. Los docentes van a crear sus situaciones significativas con estas realidades. Hacemos una clase, digamos, de matemática y trabajamos con datos ambientales. En comunicación podemos elaborar textos descriptivos acerca del ambiente, textos narrativos, poemas, todo alusivo al medio ambiente, para poder darle ese camino. Y creo que es algo muy bueno que se está haciendo por parte de los profesores al añadirlo a su currículo. Los estudiantes no se les enseña tanto en el aula. Salimos a ver cómo es una composta, vemos cómo es una cascada, cómo es una laguna y vemos la realidad que se tiene y vemos por qué es que queremos seguir ayudando al planeta. Cualquier premio se puede lograr con cualquier trabajo, pero esa enseñanza que te deja el haber realizado esto es algo que nunca se te va a borrar. Pero también vamos a dejar una huella, una marca, para que las demás generaciones, en este caso los alumnos más pequeños, sepan de que han habido estudiantes que han logrado alcanzar esta meta y que ellos también lo pueden hacer. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!